En tu récate A ti no quiero decirte mentirosa, ni coqueta, ni embustera Pues no me interesa herirte en la misma forma que antes lo hiciera A ti no quiero decirte mentirosa, ni coqueta, ni embustera Pues no me interesa herirte en la misma forma que antes lo hiciera Tú misma tendrás tu castigo porque así como eres no tendrás amigos Yo solo sigo mi camino y si muy bien que siempre encontraré un cariño Tú misma tendrás tu castigo porque así como eres pagarás sin nido Yo solo sigo mi camino y si muy bien que siempre encontraré un cariño Pesamiento, engáñame más, triste vida la que llevarás Ríe, cree que no pagarás, más el último ríe mejor Pesamiento, engáñame más, triste vida la que llevarás Ríe, cree que no pagarás, más el último ríe mejor Ríe, cree que no pagarás, más el último ríe mejor Dieciocho poderes La Tureca Siempre arriba Música 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 Música